Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Perdóname por favor Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti De que a mi ya que fallece, no perdona mi amor, de mi vida ya despido si no tengo como vos Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Perdóname, porque te amore, verdad Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir, si no me quieres dime tu como puedo vivir La soledad me mata y como yo voy a salir, ese es un beso lo que a mi me hace sentir Ya se que falle, solo entiéndeme, recuerda que yo también, a ti te perdone, por favor búscame Empecemos otra vez, te prometo que por siempre a ti yo te amaré Ya se que falle, solo entiéndeme, recuerda que yo también, a ti te perdone, por favor búscame Empecemos otra vez, te prometo que por siempre a ti yo te amaré Te amaré, te amaré, solo dará mi amor, de mi vida ya despido si no tengo como vos Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Perdóname, yo te amo, de mi vida ya despido si no tengo que ser, yo no es una que por eso perdóname Dice, call you baby, it's an emergency, no aguanta esta soledad que no me deja beber Ay dime que será de mi si tu no vuelves mas, lo calla en mi pecho el corazón mamá No te deshace, no te va a besar, eres un hombre con huevo no vas a encontrar Dime que dejarás, solo dame una oportunidad Ay dime que volverás, antes que me el vaya mal Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Perdóname, por favor, por favor Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Ya que fallece, no perdona mi amor, de mi vida ya despido si no tengo como vos Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti Sabes que no puedes vivir sin mi, para poder seguir yo necesito de ti